Hace muchísimos años, allá por 1816, en una provincia muy pequeña, la más chiquita de Argentina, ocurrió algo muy pero muy importante. Los representantes de cada provincia se reunirían allí para firmar el acta donde declaraban la independencia. Querían ser libres del rey de España, ya se habían dado los primeros pasos el 25 de mayo de 1810. Los representantes de cada provincia tuvieron que viajar muchísimo para llegar a Tucumán. En esa época no habían aviones ni autos veloces y cómodos como hoy día. Los diputados viajaban en diligencias, carretas y a caballo. El viaje era muy cansador, pasaban frío y debían comer a la orilla del camino o llegar hasta unas posadas, a descansar un rato y comer allí también. Era un enorme sacrificio para ellos. Estaban felices de poder hacer algo tan importante por su patria y por el pueblo argentino que estaba cansado de depender de un rey de otro país. En Tucumán, todo el pueblo los estaba esperando. Prepararon las casas más grandes de la ciudad, que era de la señora Francisca Bazán de Laguna. Todos los vecinos ayudaban. Qué orgullosos estaban de que vendría gente tan importante. En esa época no había hoteles. Entonces los vecinos se ofrecieron a recibir a los diputados en sus casas y ellos aceptaron gustosos. La casa de la señora Francisca era una casa amplia, en muy buen estado y la más grande en ese momento de la ciudad de Tucumán. Ella mandó ampliar la sala para que pudieran entrar todos los representantes de las provincias. Pidieron prestar sillas de las iglesias de Santo Domingo y San Francisco. En el frente de la casa se destacaban dos típicas columnas en espiral llamadas salomónicas. Todos sus cuartos daban un patio central, donde se podían observar un gran aljibe. El techo tenía tejas rojas. Al frente de la casa se encontraban dos grandes ventanas con rejas. Los diputados que habían llegado a San Miguel de Tucumán estaban dispuestos a trabajar mucho por la patria. Las reuniones, que se llamaban sensiones, comenzaban muy temprano y finalizaban hasta que se escondía el sol. Así trabajaron durante varios meses. Hubieron muchas provincias ausentes, pero otras estuvieron allí. Ellas fueron Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta, La Rioja, Córdoba y Santa Fe. Por el lado de Alto Perú, las provincias de Charcas y Chichas, que ahora forman parte de Bolivia. Por fin, después de tanto discutir, proponer proyectos y conversar, se pusieron de acuerdo. Se confeccionó un acta de la independencia. El presidente del Congreso, Francisco Narciso Laprida, les preguntó a los congresales si querían ser libres e independientes de los reyes de España. Y todos contestaron con un fuerte. ¡Sí, queremos! Todos están felices. La gente del pueblo también festejaba en las calles. Luego que los ánimos se calmaron un poco, todos los representantes comenzaron a firmar el acta. Después, se lo enviaron al rey de España para ponerlo en conocimiento de esta resolución. Todo el pueblo festejó. Comían empanadas calientes, organizaron bailes, se abrazaban y decían todos juntos Viva la patria, viva la independencia, viva la libertad. Mañanita del mes de julio, hoy te canto mi canción, que seamos por siempre libres y se alegre el corazón. Hoy hay en Tucumán una gran discusión. Saber si seremos libres es nuestra mayor intención. Todos aquí estamos con gran expectación. Salgan prontos a avisarnos cuál fue la decisión. Que no se impaciente el pueblo, aquí les vengo a contar. Lo que tanto esperaba, se los voy a anunciar. Desde hoy somos libres por toda la eternidad. Que viva la patria, que viva la libertad. Que todo el mundo se entere, que cante en cada esquina, que hoy estamos en fiesta. Y que viva la Argentina. El 9 de julio hay fiesta de verdad. Porque nació nuestra patria, que viva la libertad.